¡Lev! ¡Regresa, por favor! ¿Por qué Lev no quiere ir a Santa Bárbara? Está preocupado por mamá, por lo que le pasará por nuestra culpa. Debería preocuparse. Ahora debería concentrarse en su propia seguridad. Vaya fiesta estanques interactivos. ¿Qué podría sucederle? A veces los padres son responsables por los pecados de sus hijos. Pero nuestra madre es tan devota, probablemente estará bien. Las medusas de la cueva brillante. ¿Para ayudarla? No logra convencerla de irse. Nadie pudo. Me preocupa más lo que podría hacerle a él. ¡Lev! ¡Lev! ¡Lo siento! ¡Jalar el naufragio! ¡Lev! ¡Sal de ahí! ¡Lev! 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 ¡Ven aquí, por favor! ¡Lev! ¿Sabes? Me pregunto si vio esto. Adora a los tiburones. Adora a los tiburones, pero odia el mar, ¿no? De verdad se abrió contigo. Nos unió nuestro miedo a morir. Él dijo que fuiste valiente. Es un mentiroso. ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? ¿Esto pronto? Ah, malto perro. Ven. Solo quiere jugar. Ven, chica. ¿Qué tienes ahí? No te hará daño. Bien, observa. Atrápalo, chica. Ja, ja. Mira tiburones. ¿Más? ¿Quieres seguir jugando? ¿Qué quiere que lo lances de nuevo? Bien. Una vez más. Sí, qué rápido. ¿Quieres probar? No parece una buena idea. Ah, ya está listo. A veces le tienen miedo a los perros. No muerde, ¿verdad? No. Lo prometo. Sí. Sí, sí. ¿Puedo hacerlo de nuevo? Creo que le encantaría. ya bajamos ya deberíamos seguir buscando ahora si no se da cuenta ¡Leth! ¿Y por qué hace esto? Oye, ¿crees que tal vez pueda convencer a tu madre? Si ella lo viera así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Qué tanto te dijo? No mucho. Escuché que algunos lo llamaban... Lily. Durante un tiempo, no entendía por qué él cuestionaba las leyes, las tradiciones. Cuando me explicó cómo se sentía, le dije que debía soportarlo en silencio. Pensé que lo superaría rápido. Por un tiempo, parecía bien. Luego se rasuró la cabeza. Como los hombres. Era un suicidio. ¿Fue cuando huyeron? Al principio le grité. Le pegué. Fui tan estúpida. Oye, tengo una idea. ¿Buscamos algo para animarlo? Vamos. ¿Por qué crees que lo hizo ahora? Lo de rasurarse la cabeza. La semana pasada se le asignó su papel en la comunidad. Quería ser un soldado como yo. Tiendan a pagar sus hundidos. Que sería la esposa de uno de los ancianos. Es la tradición. Qué triste. ¿Dónde queda Santa Bárbara? Es en California. ¿Dónde está California? Sí, mira, aquí está Seattle y aquí Santa Bárbara. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña, pero debería estar por aquí. Está muy lejos. Sí. Bien. Debe quedar algo por aquí. No. Podemos conseguir algo mejor que estas camisas. Quieren buscar un juguetito o alguna cosa así. ¿Qué hay de eso? Es perfecto. Mel se equivoca, ¿sabes? Eres buena persona. No me conoces. Conozco lo suficiente. Abby, ¿puedes dejar de robarte mis cosas, por favor? Perdón, no me di cuenta de que todo el acuario era tuyo. Sí, bueno, mi acuario, mis cosas. Es broma, puedes tomar lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Ah, sí, está al final del pasillo. ¿Puedo hablar contigo? Ya te alcanzo. No se dio cuenta de que bromeaba. Soy pésimo con los niños. Sí. Aunque a ti te aman. Y, ah... Vendrás a Santa Bárbara, ¿no? No puedo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Podemos resolverlo. Ya es tarde. No, no, no lo es. Ya sé. Sé que es un desastre. Lo sé. Podemos elegir ser felices. Javi. Todo por culpa de Mel. ¿Oíste eso? Oh, se escapó. ¿Qué está haciendo? Va por ella. ¿Por quién? Su madre. Mamá va a matarlo, Abby. ¿El barco está listo? Aún no. ¿Cuánto tiempo? Un par de horas. Diablos. Lo alcanzaremos. Tomaremos una lancha del puerto. Ey, acaba de salir de cirugía. Estoy bien. ¿Cómo voy a encontrarlo? Iré contigo. Owen. Van hacia esa maldita isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Lo harás. ¿Puedo ayudar? Sí. Quedándote aquí y reparando el velero. Ordena tus prioridades. Yara, vámonos. Vale. Ahí está el puerto. ¿Cómo estás? Estoy bien. 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 Ahí. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Gracias. 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 ¿Los lobos usan este lugar? Atracamos unos barcos ahí. Ok. Vamos. Espérate. No tengo mucha... No tengo nada para craftear, puedo craftear si deseada... Pero eso ni siquiera necesito ahorita. Esto. Para hacer más laguitas, sí. vaya no lo pienso hacer para acá como diablo os voy a bajar no va a llegar muy lejos la chica y cómo llegamos a tu aldea en una pieza hay puntos ciegos en la costa por los que podemos navegar luego tomaremos caminos a tomar son seguros no no sabe en lo que se está metiendo creí que tiene una debilidad es su madre sí bueno ella no lo verá así por abajo trata de no mojar el brazo muy tarde a tu vez no 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 qué ¡Ah! Por aquí hay un trío. ¡Vamos! Los barcos están por ahí. Solo hay que subir y rodearlos. Sí, suena bien. Vamos. No sé qué es esto. Cuidado, hoy le dispararon dos veces a mi bote. Sugiero llevar al barco pesquero más adentro. Las olas son salvajes y de seguro perderás tu almuerzo un par de veces, pero es mejor que te dispare un escar. Deberíamos estar luchando por recuperar el criadero. Adentrarnos de esta manera en el territorio de los escarces. Llamar a los problemas. ¿Qué rayos está pensando Aiza? Tal vez podamos pedir que nos resignen luego de este turno. Prefiero cortar todas las papas del mundo en lugar de quedarme aquí otra vez. Por favor, ten cuidado. Nos vamos en casa. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedo craftear esto. Estas son bombas parece. Esto todavía no. Cuchillos. Tengo. Listo. Vamos bien. Subamos. Chau. Chau. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Abi! ¡Qué diablos! ¡Mani! ¿Estás sola? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ese francotirador es bueno! ¿Qué haces aquí afuera? Las lanchas. Iríamos a la isla esta noche. Pero apareció este pendejo. Envía a alguien a pedir ayuda. Los refuerzos ya vienen. ¿O deberían? Necesito una lancha. ¡Ahora! ¿Por qué? Pregúntame luego. Tendremos que eliminar a este tipo. ¡Vamos! ¡Cuidado! Mato a todo un equipo, carajo. Lo acabaremos. ¡Malditos intrusos! Vamos, vamos. Por aquí. ¿Cuáles intrusos? Puta, no tengo nada, de Estos últimos días salieron de la nada Nos están destrozando Por aquí Rápido Ouch No es nada Vamos, vamos Cuidado ¿Qué quieres hacer? Entremos a ese garaje Podemos cubrirnos con eso Voy detrás de ti ¡Ya! ¡El carro se rompe! ¡Movámonos! ¡Vamos, vamos! La verdad es bueno No jodas Deberíamos ir tras ellos En vez de a la maldita isla ¿Cómo sigue en marcha? Debe estar sucediendo ahora mismo Mierda Manny Al menos encontró balas Al menos encontró balas ¿Qué diablos hace? Mierda Los atrae hacia nosotros Prepárate Mierda ¡Mierda! Mierda Por avanzar muy rápido Esto está jodido Necesito usar ahí mis granadas Creo que puedo fabricar una más Más de usar ¿Viene otra vez? ¡No! 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 A medida que me voy acercando hace muchísimo más daño ¡No! 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 ¡Ahí voy! ¡No! ¡El tipo no se detendrá! ¡Lo sé! ¡No, no, no! ¿Por qué le lanzas al chiquito y tiras pa'l grande, por la puta madre? ¡No, no, no! 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 ¡El tipo no se detendrá! ¡Lo sé! ¡Dambaleante! ¡No, no, no! No lo veo, no lo veo, no lo veo tan valiente ¡Hijo de puto francotirador y qué jodido! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Notanemos, pendejo! ¡Es ótimo! ¡Rodéalo! ¡Javi! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Movámonos! ¡Mierda! ¡Está acorralado! No. Me estará esperando. Por aquí. Si le llevas a este idiota a Isaac, será su mano derecha. Veamos qué queda de él cuando terminemos. No. 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 Puta se chingó a Manny No me pase el pendejo también No, 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 no No, 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 no No, 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 no Usaremos la lancha No, 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 no ¿Por dónde? Vamos No, 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 no con las peleas. ¿Pero a qué costo? En este punto, a cualquiera. Arriba. ¿Podrás subir eso? Es el camino más rápido. ¿Los conoces? Los he visto. Lo siento por tus amigos, que era inevitable. Escudido, completamos el río a la costa oriental. Cerca de las 0 a 300 horas, la información de los prisioneros volvió a hacernos útil. No hubo resistencia directa, buscamos terreno elevado, pero ubicarnos. La concentración de estructuras en el costado maridional, en ranjas hacia el nor y el este, y algo que parece un aserradero. Hay un grupo de estructuras más pequeñas por toda la isla. Todos son edificios de madera posteriores a la pandemia. Estos idiotas de verdad hablan en serio cuando dicen que quieren vivir de la tierra. Nos acercaremos a una de sus aldeas. Esperamos a que anochezca en un viejo edificio en el centro de la isla de los Skars. Aún no han arrasado ni reconstruido toda esta zona. Tal vez aún sea buen lugar para regruparnos. Adi, ¿por qué nos ayudas? Lev no hizo la misma pregunta. Supongo que no se merecen esto. Pero también lo necesito. Tengo que saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!